Escuchen esto, un joven salió ileso de un accidente de tránsito en el que pasó una camioneta por encima de su cuerpo. El hecho quedó registrado en una cámara de seguridad. En el video se observa cuando el joven que se desplaza en una motocicleta por la carrera 27 con calle 34 es arrollado por una camioneta y le pasa por encima de su cuerpo. De inmediato el motociclista se levanta y busca refugio. El afectado natural de la ciudad de Buga fue identificado como Juan Camilo Mejía, empleado de un supermercado de Tuluá. Según se informó, permanece con vida. Las autoridades reiteran el llamado a la precaución al transitar y al respetar las señales de tránsito.